... Todo este tema de los... ¿Todo esto? ¿Qué está pasando? Fíjate que es... ¿Qué? ¿Esto? ¿Esto qué está...? ¿Qué es esto? Pues hombre, espérate que te lo cuento. Todo este tema de los controladores me está recordando mucho a una canción que yo bailaba en mis años mozos en las discotecas de tarde. No lo hagas. Una canción de... Sí, las discotecas light, que yo iba, una de magneto. Que seas marica, pero no eres viejo. Tino, Tino, dale, dale caña, dale caña. Venga, no voy a hacer el editorial. El editorial de ¿Qué está pasando? Hoy el editorial va de lo mismo que todos estos días atrás. Y es que, por si no os había quedado claro, nos vamos a la mierda. El gobierno propone pagar una cantidad simbólica por ir al médico. O sea, que ya ni enfermar nos va a salir gratis. La ministra de Sanidad, Leire Pagin, ha afirmado que el pago de una pequeña cantidad al médico serviría para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. ¿Garantizar la sostenibilidad? Qué manera más bonita de decir que ya no tenemos ni palatiritas. Yo creo que la medida puede ser algo problemática, sobre todo en algunas zonas. Por ejemplo, yo soy catalán. Yo os aseguro que allí va a morir gente. En algunas lápidas se podrá leer... Sí, estaba malo, porque es verdad que estaba malo, pero 15 euros son 15 euros, tú. A mí me parece una barbaridad de medida que obligaría incluso a revisar la Constitución. Concretamente el artículo 43, en el que dice que todo español tiene derecho a la protección de la salud. Ahora habrá que añadir, si lleva algo suelto. Pero si queréis hagámoslo así, estoy de acuerdo en pagar por el servicio. Eso sí, siempre y cuando el servicio sea bueno. Y si no lo es, entonces que sea el hospital el que me pague a mí. Teniendo en cuenta cómo te tratan en la mayoría de las urgencias españolas, veríais que pronto tenían que suspender la medida por falta de fondos. El editorial de ¿Qué está pasando? Me das tan igual. Vuela, vuela. Arrancamos ya con las noticias de este informativo. Con el tema que ha convulsionado el mundo del deporte español, la red de dopaje descubierta por la Guardia Civil la semana pasada, la operación Calgo. Oye, ¿por qué la han llamado así? Quiere decir, los gargos... ¡Venga, hombre! ¿Se meten? Hombre, bueno, algunos igual. En principio no, se me ha caído un moco. Vaya, qué asco. Me ha saltado un moco, no lo habéis visto en casa, pero ha sido bastante bonito. Los galgos no se drogan, son perros nobles, finitos y rápidos, como Marta Domínguez, la campeona de los 3.000 obstáculos, que está presuntamente implicada en una trama de suministro de sustancias dopantes. ¡Ajá! Ahora entiendo por qué era tan rápida en la pista, ¿eh? Por esto, atento a la imagen deportiva del día. ¡Corre, Marta, corre por Navidad! Hay que decir que ella, en una entrevista, ha asegurado que no tenía ninguna sustancia dopante en casa. Ya, y si la Guardia Civil encuentra alguna, dirá que no es suya, que se la estaba guardando a una amiga a la que su madre no le deja doparse, ¿no? Bueno, el otro tema del día sigue siendo, cómo no, lo relacionado con los controladores. Ante el temor de que en Navidad pudiera repetirse el caos aéreo, Zapatero... Ha convocado al gobierno para prorrogar el estado de alarma en el que estamos desde hace 10 días. Esta tarde, en una reunión extraordinaria, el ministro de... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Es objetivo de interés dentro del estado de alarma por sus comentarios ofensivos y peligrosos. Pero bueno, esto es una tontería. ¿Querrá decir una tontería, señor? ¿Eh? No te oigo, presentador. Señor, es una tontería, señor. Así me gusta. A partir de ahora aquí van a cambiar muchas cosas. Prosigan con el informativo. Vale, el caso... Oh, por Dios. El caso es que ZP... ¿Qué pasa ahora? No se dice ZP. Es el presidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero Escoria. ¿Escoria es el segundo apellido? Sí. No. Bueno, tampoco hace falta ponerse así. Eh, eh, eh. ¿Qué? 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 Tampoco hace falta ponerse así. ¿Está llevando usted al contrario a un superior? ¿Eh? ¿De dónde es usted, presentador? ¿De dónde es usted, presentador? De Barcelona. ¿Ah, sí? En Barcelona solo hay vacas y mariquitas. Plumilla. Y tú no te pareces a una vaca. Así que ya sabemos qué eres. A poco que haya visto el programa, sí. Sí, ahí te ha calado bien. Así que siéntate. Siéntate, por favor. ¿Y ustedes tienen algo más que comentar del estado de alarma? Sí, presentador. Cuando el gobierno prorrogue el estado de alarma, el país va a andar más recto que la cabra de la Legión un 12 de octubre. Esto es un adelanto. Pues eso, al final hemos decidido prorrogar el estado de alarma igual que la semana pasada. Muy bien. Pues a partir de ahora los militares toman el mando. Así que... Exactamente. Es lo mejor para todos porque de esa forma... Igual no me he explicado. Le recuerdo que estamos en estado de alarma. El que hable le tocamos el pito. Y la alarma la tocaremos también. Pero si la idea es mía, pero... Alarma. Es que... Alarma. Ya. Ve. Calla la boca. Pero es que... Alarma. Alarma. Es que... Alarma. Pues igual me pasé al poner el estado de alarma. Corred, chicos, corred, corred, que hay estado de alarma. Pero tú sabes lo que es eso. No tengo ni idea, pero puedo llamar a los militares. Me voy. No, a los militares no los llamen. Ya nos vamos, ya nos vamos. Ya, adiós, adiós. Bueno, pues vale. Y vosotros acordaos también de la alarma, ¿eh? La del móvil. Que la tenéis que poner mañana a las 3 y 20 para no perderos ni un minuto de otra genial entrega del solo que hicisteis. Aquí en La Sexta, un peso, corazones. Muchas gracias.